En esta noche, Jesús te vuelve a decir a vos y a cada uno, no temas, ánimo, alegrate, anda, anda a la memoria de tu corazón y descubrí que Dios te ama siempre, que Dios te ama desde toda la eternidad, que Dios te soñó desde siempre, que Dios tiene tu nombre tatuado en la palma de su mano, que Dios te soñó para un lugar en el mundo, que Dios te soñó para una misión, que Dios te soñó para construir el mundo donde entran todos, el mundo en donde vos sos una caricia de Dios para los demás y por eso cada uno de nosotros la mejor manera que tenemos de compartir nuestra fe en Jesús resucitado es hacer que como comunidad, como pueblo, como iglesia explote la vida. Y cuando la cosa se va complicando cada vez más y cuando en el medio de la lucha te quieren linguñar escrituras que es reconocimiento de derechos, tenés que redoblar la apuesta de la esperanza y reclamar vida. Y cuando vas buscando la casa que te prometieron hace más de 60 años y te siguen bicicleteando, tenés que creerte estarudamente en la vida, en la esperanza, en la lucha por conseguir lo que Dios te regaló. En este lugar donde hoy celebramos la resurrección y la vida, había muerte y había oscuridad. Y no hacemos un día de espectáculo, hacemos una vida cotidiana en donde Dios va pariendo vida, va pariendo esperanza, en una comunidad que cuida la vida, que no deja que nadie se pierda, que alimenta la vida en comedores, en casita, en escuelas, en club, en hogares, en centro de abuelos y abuelas. Tenemos la misión de custodiar y de organizar la esperanza. Tenemos la misión de luchar por ese derecho en nuestro barrio. El derecho a la esperanza, el derecho a la luz, el derecho a la vida. Y nosotros como comunidad creemos que Jesús resucita y que nos regala vida para compartirla con los demás. Por eso les tenés tu mano, porque te comprometés a encender la luz, porque te comprometés a alimentar ese fuego que es el amor del primer comienzo. Porque te comprometés a encontrar tu lugar en la iglesia para construir el reino de Jesús. Para construir el mundo humano, hermano, fraterno. ¡Aquí en la petición, la petición, la petición! ¡Gracias!